A por más es el libro elaborado por periodistas de la agencia EFE y editado por LID, en el que 29 deportistas españoles comparten sus secretos de preparación ante los Juegos Olímpicos. Ona Carbonell, Yema Mangual, Joel González y Patricia García son los deportistas españoles que han asistido hoy en el Consejo Superior de Deportes de Madrid con motivo de la presentación del libro. En la presentación oficial, los cuatro deportistas han desvelado en voz alta algunos de sus miedos y cómo los han afrontado con el tiempo. En el caso de la capitana de natación sincronizada, Ona Carbonell, ha explicado cómo intenta superar su sufrimiento por el frío del agua. Cuando una entrenadora me dijo una frase muy importante que me impactó muchísimo, que me dijo, los buenos se quejan y los mejores se adaptan. A partir de aquel día entendí que tenía que adaptarme al frío, que tenía que aprender a convivir con él, porque el frío seguiría siempre a mi lado. Gracias a este libro, los ciudadanos podrán conocer mejor las dificultades por las que pasan los deportistas, así como también algunas de las tácticas que utilizan y que nunca antes habían sido desveladas. Tenemos que ser generosos, tenemos que compartir el conocimiento y este libro sirve para eso, para compartir el conocimiento con el resto de los ciudadanos. A por más, un libro que plasma la voluntad de superarse, el querer mejorar constantemente y el perseguir un sueño de los deportistas españoles de élite que están a punto de participar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.